Y ahora que hago yo si es que sin ti ya no soy nada Y ahora que hago yo si es que en ti murió el amor Me brindaste cariño, amor y yo contigo jugaba Necesité perderte para así entonces darte valor Se derrumba mi mundo, hoy ya tú no crees en mis palabras Te cansaste de creerme, de dar solo amor entre los dos Hallaste indiferencia cuando mi amor más necesitabas Y hoy me estás devolviendo el mismo trato que te di yo Te alejas como el ave que ha sido herida donde posaba Me puse en tu lugar y sé que lo mismo hubiera hecho yo Que hermoso sentimiento con el que yo jugué Pero el que me arrepiento que muy tarde lo sé Se nubla mi destino y a tu amor se murió Y ahora sin tu cariño Dios mío que me hago yo Dios mío que me hago yo Ay Dios mío que me hago yo Doctor Elías Ovidio Y Diana Miranda y Barranquilla Ustedes son mis amigos Capitán Remirio Rodríguez Palmera Y ahora que hago yo con el alma y las manos vacías Ahora que hago yo para remediar mi situación Vestirme de payaso para así ocultar las penas mías O doblegar mi orgullo y de rodillas pedir perdón Hoy ves en mis promesas solo espejismos y fantasías Se canso el sentimiento que un día desperta en tu corazón Sé que no habrán faltado los comentarios en contra mía Sin ver que no hay humano que en esta vida escape a un error No ven que me arrepiento y que hoy quiero inventar las culpas mías Si a un hombre enamorado debe concedérsele el perdón Que hermosos sentimientos con los que yo jugué Que hoy que me arrepiento es muy tarde lo sé Se nubla mi destino y a tu amor se murió Y ahora sin tu cariño Dios mío que me hago yo Dios mío que me hago yo Ay Dios mío que me hago yo Verónimo Pérez Juan Carlos Y Coño Montaña Y Chico de Amistad Juan Carlos Y Chico de Amistad Juan Carlos